Ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, se rompe la cadena, se abarata los chupos del diablo, ahí está la unción, llevando, ahora, 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 ahora. Se van las maldiciones, se maraba, se maraba, unción de Dios, 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 unción de Papa, te quema el fuego de Dios, hay fuego de Dios quemándote, mira, ojeres pendientes, hay gente cayendo al suelo, hay fuego de Dios quemando, ¡Fuego! ¡Huevo de papá!